Música Me parece una actividad excelente ya que así nos impulsan el deporte y a tener una vida saludable. Se está realizando toda esta semana diferentes actividades deportivas en las que se ha invitado a toda la comunidad universitaria y nuestro trabajo en esto es informar y sensibilizar cuáles son los riesgos de llevar una vida con este tipo de enfermedades como la diabetes y la obesidad y cuáles son los beneficios de tener una vida activa. Una cordial invitación a los días que faltan sobre los días de la diabetes o las iniciativas que está brindando la universidad en cuanto al deporte para contrarrestar la diabetes. Música